Estimados colegas y amigos, desde el Hospital Montesinaí les invitamos a todos ustedes a participar del primer curso avanzado de intervencionismo en nodos tiroides o el Microwave. Se desarrollará en la ciudad de Cuenca este 29 y 30 de octubre. Nos complace enormemente poder compartir con todos ustedes esta novedosa técnica de mínima evasión con uso de la más alta tecnología avanzada en Microwave para el tratamiento de nodos tiroides. Estaremos realizando procedimientos en vivo. Se impartirán clases teóricas por expertos. Realizaremos hands-on en intervencionismo utilizando el sistema de Eco Microwave System para ablación de nodos tiroides. Estaremos acompañados de especialistas internacionales para poder brindarles a todos ustedes un curso con la más alta calidad científico-académica. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!